No quiero correr, lo saben mis zapatos No quiero pedir, lo saben los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear, lo saben los cobardes Quiero celebrar, lo saben los que arden No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginárselo No quiero volar, lo saben mis amigos No quiero escapar, lo saben mis testigos Quiero que me abras Quiero tus palabras Quiero que me quieras hoy Quiero hacer sentir, lo saben estas manos Quiero repartir, lo saben los humanos No quiero perderte, no quiero soñarte No quiero escribirte, no quiero escribirte Más historias Yo Te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Nadie, 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 nadie puede imaginárselo No quiero extender, no quiero ser Quiero que me llamo Quiero que me llamo Y no lo sabe nadie Quiero que me llamo Gracias.